Para Navelle y el Panto, pero fuerte, pero no sencilla, hambre, con energía. ¡Gracias! 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 en la cama bajar, más la persiana a tirar, por la ventana el despertador bajar, pero el día no ganas todo el día, hacer fotografías y pisarnos cinco veces bajo el sol. Veintisiete horas, cinco besos, necesitas un día para ser perfecto. Veintisiete horas, cinco besos, necesitas un día para ser perfecto. ¿Cómo dice? Veintisiete horas, cinco besos, necesitas un día para ser perfecto. Veintisiete horas, cinco besos, necesitas un día para ser de carne y hueso, para ser perfecto. ¡Muchas gracias! ¡Espera! ¡Eva, baja un momento a Nabel! ¡Gracias!